Música Como el de tu puta abuela Con el que condujo a tu abuelo Tranquilo, que no soy faltasar Pero te hago el placa, placa Ven, como chaca, chaca Dentro de este rap yo te doy la traca Traca, vete a tu asilo con tu taca Taca, taca, taca La traca, traca Saco tu paja y no lo sacan ni los negratas Porque eres un flipao Pero yo vengo volao y te hago unas dilatas Tú me haces una dilata ¿Ves? Este bloque se llena de plata Te pongo a cuatro patas No me arañes mucho porque solamente eres mi gata Soy tu gata, tú te has escuchado como el gata Pero sabes que ante mí te agachas Soy el rey, tú eres un puto facha Estoy llorando en las filas con esquivas Si te prestas en batalla has encontrado un puto vándalo La puerta en el pit de Cacarot Que me dices que estoy cruzado con el caro Si no que vas a llorar a cándaros Claro si soy el, mandalo Me lo sabes que te voy a llorar pero soy malo A ver, presentas a los bancos Yo a los pobres, disparamos, hacemos al traco Antes tú no sabes ni que hacer Yo fui yo con nivel y saco del aula La putada es que te has encerrado en jaula Padre robo como un corsario Yo no quiero el tesoro No quiero el oro ni la plata Solo quiero follar lo ario Perfecto Y se cae Jurado en 3, 2, 1 Se la lleva, se ha ido corriendo La peña nena es que el hogovers Eso es que es lo que God